Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco cae el sol Un poco de anhelo por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa es tu intención Tranquilo Con el viento y las olas del mar El amanecerá, aparecerá Y yo sigo perdido Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros En una nueva edición de Conexión Vital Un programa de prevención y educación en salud Cada día agradezco al Todopoderoso Las posibilidades que nos da Para desarrollar los diferentes programas De nuestros parques de la salud Este es un campus terapéutico Que para nosotros es nuestro monasterio De los parques de la salud Donde llevamos a cabo Varios proyectos Preventivos La salud mental sin lugar a dudas Juega un papel prioritario En el desarrollo, en la evolución Y en el pronóstico de la enfermedad Pero nos entretuvimos los médicos Tratando con antiinflamatorios El dolor Con antipiréticos la fiebre Con antidiarréicos la diarrea Con antitrusivos Y realmente más allá de la enfermedad Existe la salud mental La Universidad Manizales Un equipo de profesionales En diferentes áreas de la salud Medicol Que es una reconocida entidad IPS de Manizales Que trabaja salud mental Hemos hecho un trabajo interdisciplinario Con los parques de la salud Para desarrollar Un proyecto que inició Con un solo día Que era el día para tu alma De ese proyecto Se desarrollan siete días Nace un programa de siete días Y ustedes dirán siete días Señor mío Pero por qué Como digo yo O siete días En un proceso de estudio Capacitación y acompañamiento O dos o tres meses En un hospital psiquiátrico O en una clínica Yo quiero hoy compartir este espacio Con John Jairo Olarte Ávila Él es psicólogo clínico Una persona que se dedicó A investigar y a estudiar La salud mental Es docente de la Universidad Manizales En pre y posgrado Pero además es una persona Supremamente buscadora De todos estos caminos Que nos abran diferentes puertas terapéuticas Y hoy vamos a hablar de salud mental Y el programa de transformación del alma Que tenemos en los parques de la salud De siete días Muchas gracias por estar con nosotros Y bienvenido No, a ustedes A ustedes gracias Y siempre Siempre Experienciando Y sintiendo este espacio Que cada mes nos reúne Y nos invita A preguntarnos A reconocer nuestra humanidad Quizás lo más humano A reconocer Esa condición Como lo diría Jean-Paul Sartre Esa condición Que nos invita A existir De una manera libre Porque es a lo único Que estamos realmente condenados A ser libres Lo expresa él En uno de sus textos En el momento Hace dos años Aproximadamente Jorge Lo recuerdo Que nos reuníamos La primera vez A dialogar En la posibilidad De crear un proyecto Que permitiera A las personas No solo Tener una experiencia De tipo terapéutica Sino que además de ello Se formara En lo que realmente Sucede En sus asuntos Neurobiológicos En sus asuntos psíquicos En sus procesos espirituales Correlacionados Con su mundo psíquico Y sentarnos a escribir Un grupo de personas Y tomarnos El tiempo suficiente Para realmente formar Y crear un proyecto Que tuviese unas bases sólidas Porque usted lo sabe Y todas las personas lo saben Una seguramente De mis obsesiones Es que lo que se haga Tenga realmente un sustento Y no estemos por ahí Inventando y haciendo O ejecutando técnicas Que realmente No sepamos manejar No tengan cientificidad Sino que realmente Las podamos comprender Desde el concepto Y que nos permitan crecer Y trascender como sujetos Es uno de los pilares Fundamentales de este proyecto Entonces Si algo me queda decir Para iniciar este programa Es gracias Gracias al universo A la vida A Dios Gracias a ustedes Que al sentarse con nosotros Creyeron en esto Gracias quizás también A nosotros Que nos dimos la oportunidad De crear un equipo Y como instituciones Más que como personas Pienso yo Empezar a apostarle A observar la salud mental Desde otro lugar Desde otra postura Y crear una herramienta Llamada en este momento Un proceso De crecimiento Y de amor por la vida Al cual le pusimos Un nombre Que nos permite Y nos llena Realmente de alegría Cada mes Que estamos en este lugar Y que Y que Ha guiado a personas Que han llegado aquí Con mucha oscuridad Y que hoy en día Se comunican con nosotros Y Y perciben Otra forma De vivir En su día a día Entonces No Esto es una fortuna Yo pienso que somos Afortunados Los que estamos En este lugar Ustedes de pronto Nos han escuchado Hablar a nosotros Que tenemos un programa De Cambio metabólico Siete días Este es un programa Enfocado a la diabetes Tenemos un programa Que se llama Limpieza de colon Con recambio de flora intestinal Siete días A la prevención Tenemos el día Para tu salud Y el día para tu alma Tres días Donde hacemos prevención Y ustedes dirán Salud mental Y es que Así como yo puedo hacer Algo preventivo Con el cuerpo Lo puedo hacer Con la mente Siete días De transformación Del alma Cómo poder explicar Desde la parte Preventiva Eso que ustedes A diario ven En la consulta Depresión Ansiedad Tristeza Intento de suicidio Adicciones Reactividad Tantos diagnósticos Que ustedes manejan Pero que ustedes En su conferencia Dicen Esto no es De brincar Y brincar De psiquiatra En psiquiatra De psicólogo En psicólogo Sino de entender Por qué siete días Por qué nace El proyecto Por qué Nosotros Nos hemos dedicado A hacer ese Acompañamiento De transformación Jorge Hay algo claro Hay algo claro Y creo que Fue una de las grandes Discusiones que tuvimos Hace dos años Y esto no es Un asunto De dedicarnos A observar Constantemente El síntoma Síntomas Hay muchos Hay algo Que usted y yo Hemos dialogado En diferentes oportunidades Que a mí me llama Mucho la atención Y es cuando Llega una persona Con una depresión Y te cuenta Que tiene Ese mismo diagnóstico Hace diez años Que hace diez años Está tomando El mismo medicamento Por ejemplo Nunca ha hecho Una psicoterapia Nunca lo han O la han invitado A hacer una psicoterapia Y llega Expresando Que su depresión Aún es mayor Cierto Eso a mí Constantemente Me llama mucho La atención Y pasa mucho Con muchos diagnósticos Pasa con Trastornos De ansiedad Bueno Entre otros Y un ejemplo Claro Y algo que nos ha parecido Digamos bien particular Y que lo hemos discutido Es que nos encontramos Por ejemplo Con muchas personalidades Muy particulares Nunca observadas Nunca quizás Diagnosticadas Que son el fondo De la condición Clínica Que se observa Es decir Son el fondo De la depresión O la ansiedad Y claramente Si nosotros No vamos al fondo Que es uno de los objetivos De este proyecto Si no vamos al fondo Muy difícilmente La figura Se va A Esa figura Va a cambiar Va a tener otro sentido Diría Perfs Fritz Perfs Aproximadamente En los años 60 70 Diría Miren La figura Es representativa Porque si me permite Denotar Y acceder En la observación A que algo Está sucediendo Pero la figura En sí misma No denota La realidad Intrasíquica Del sujeto Y aquí En transformación Nos encontramos Con que Definitivamente Necesitamos Ir al mundo Intrasíquico Que se puede expresar Con muchos síntomas Ya Un ejemplo Claro A nivel físico La fiebre Detrás de la fiebre Pueden existir Una cantidad De enfermedades Pero la fiebre Misma Como síntoma Solo nos está Indicando Que algo está pasando Quitar la fiebre Sería muy fácil Con una Acetaminofén Eso no significa Que estemos curando Cuando nosotros Entendemos eso Reconocemos Que la necesidad Puntual De crear Un programa Y un modelo De atención Como el que Ejecutamos Aquí en los parques De la salud Es la oportunidad De que las personas Tengan Un viaje real Hacia su mundo Interno Y la posibilidad Palpable De empezar a entender Que esto no es un asunto Solamente de la queja Que esto no es un asunto Solamente de un sentimiento Que esto es un asunto Que integra El cuerpo La emoción El sentimiento El mundo espiritual Porque pareciera Que nos quedamos aún Con eso De ser unos sujetos Que somos Asequibles A medir Que somos Asequibles A ser medidos Pero claramente Transformación En uno de sus objetivos Puntuales Expresa Que somos más Que la suma De las partes Jorge Ahora muchos Miren uno De los problemas Que tenemos nosotros Con la Captación de pacientes Para este tipo De programas Yo no necesito Es que yo Eso es algo Solo No, yo me tomo Algún medicamento Y otro dice No, yo que voy a ir Salud mental Es que eso es Para locos Que error Que falla Tienen muchos De ustedes Cuando se están Negando la Posibilidad Terapéutica En este caso De estar compartiendo Siete días Que ahorita El doctor John Jairo Les va a explicar Todo lo que hacemos Todo lo que hubo Que escribir Porque es que No, pues hagamos Un programa De siete días De transformación Empecemos la semana Entrante Ojalá Un año Estuvimos Seleccionando El personal Los proyectos Escriban Los proyectos Mostramos las bases Científicas De todos los proyectos Porque miren Que les habla Y da referencias Que Julano Que el otro Que el otro Se está remontando A años de investigación A la academia Porque esto No es empírico Esto tiene unas bases Ahora Antes de grabar Yo venía De la clase De una de las invitadas Que vamos a tener La doctora Ángela Arango Que es Médica Psiquiatra Explicándonos Todo lo del cerebro Cuando el doctor John Jairo Nos hace las terapias De transpersonalización De respiración Olotrópica Y muchas más Que estaremos hablando Ellas tienen Un efecto Terapéutico Porque realmente Lo que nosotros Estamos tratando Es de entrar En un programa De desmedicalización Porque él lo dice Sí, yo me puedo tomar Una acetaminofén También me puedo tomar Antidepresivo ¿Qué hay detrás de eso? Mejorar un síntoma No Es mucho más allá Del síntoma ¿Cómo podría usted Explicarle Así como se lo hace A los primeros estudiantes Que les llegan En el pregrado Para no entrar A los científicos Del posgrado Para hablar De la salud mental Así como yo puedo decir Quiero tener limpio Mi intestino Mi hígado Quiero mejorar Mi sistema cardiovascular Puedo tener Una mejor salud mental Jorge Mire Muchas veces Confundimos El significado real De salud mental Creemos que salud mental Es estar bien ¿Verdad? Y no reconocemos Que la salud mental Si es un estado Pero un estado En el cual Usted simplemente Se alimenta De algo A lo que le llamamos Nosotros aquí En este proyecto Conciencia Es decir Es que está tan Está bien También estar triste Está bien También En algún momento Tener emociones Complejas Está bien Sentirse frustrado Lo que no estaría bien Y lo que no sería Salud mental Es no percatarnos De lo que está sucediendo En nuestro mundo psíquico Porque la salud mental No nos A ver El tener salud mental No nos quita A nuestra humanidad No El tener salud mental Nos hace por el contrario Más humanos Como lo decimos En el módulo Escrito Y nos hace Más humanos En la posibilidad De acceder Desde un estado real Y desde una conciencia Observadora Y quizás Desde un autodistanciamiento Observar eso Que me está sucediendo La forma En que me está sucediendo Y lo que puedo hacer Con ello Además En lo que puedo utilizarla Yo siempre pongo ejemplos Yo creo que Los grandes poetas Sus mejores poemas Los han escrito Con un desboteo De emociones Y sentimientos Al igual que Los que han escrito Las grandes canciones Eso no los hace patológicos Ni los hace enfermos Mentales Los hace conscientes De su emoción Y utilizan Esa herramienta Esa herramienta Así que la utilizan Para algo Reconocen Lo patológico Es quedarme allí Es diferente Yo sentir Algo de tristeza A quedarme En la tristeza Y alimentarla Y permitir Que mi mente Lo cierto Que mi mente Me limite A reconocer Lo que realmente Está sucediendo Desde un estado De conciencia Lo hablamos aquí En este proyecto Día a día Una cosa es la mente Que la La reconocemos Desde este cerebro Atrás Con el que nacemos Y otra cosa Es la conciencia La mente Nos lleva a crear Muchos mundos irreales La mente Es mentirosa La mente Nos genera ataques De pánico Hace un rato Me llamaba Una usuaria De una paciente Me decía Sé que tengo Un ataque de pánico Y mi mente Me está diciendo Que algo me va a pasar Pero reconozco Desde mi conciencia Que simplemente Mi mente Me está engañando Y aunque empiezo A tener los síntomas Físicos del pánico También reconozco Que físicamente Mi cuerpo Me está hablando Claramente Ella reconoce Que viene hace unos meses Con una cantidad De dificultades Con su autoconcepto Que se están expresando Ahora con sus ataques De pánico Pero sus ataques De pánico Son simplemente La representación De ese mundo psíquico Entonces ¿Qué es la salud mental? Conciencia Eso es la salud mental Conciencia La Organización Mundial De la Salud Nos dice que es Un estado de bienestar En todos los sentidos Físico Psicológico Emocional Espiritual Y sí Muy seguramente sí Pero para nosotros Como proyecto La salud mental Es más que eso Es conciencia Una conciencia continua Siete días Ustedes dirán Bueno y uno que hace siete días El domingo Pues nosotros estuvimos Con todos los pacientes Conversando Y haciendo un recibimiento Esos pacientes Ya tenían unas historias clínicas Ellos son evaluados Ellos son evaluados Por una psicóloga Que nos da una referencia De todo lo que ha sido Su vida Desde las emociones Desde la conciencia Como dice el doctor Jairo Y sus cosas Su vida Lo cotidiano Ese domingo Empezamos a hacer técnicas De respiración Y a enseñar Algo del control De la mente A través de la meditación El lunes Muy temprano Se empieza una meditación Guiada por el doctor John Jairo Para que luego Siga la doctora Ángela Arango Psiquiatra En un proceso De entender primero Cuando yo les digo Que yo muestro aquí Los muñequitos Y muestro todas las figuras Lo que uno busca Es que ustedes Se familiaricen Con el cuerpo humano Y si yo puedo ya Tener muy claro Donde queda la tiroides El hígado El intestino Pero en el cerebro No sabemos Donde queda La ira La rabia La felicidad La tristeza La angustia ¿Donde está eso? No, eso existe Eso ya fue estudiado En nuestro cerebro Existen todas las cosas Como sabemos Que en el abdomen Hay unas y en el toras Otras Pero eso Hay un desconocimiento Total Luego de entrar A conocer Ese cerebro Y a conocer Muchas de las situaciones Que suceden A diario De nuestros comportamientos De nuestras reacciones Sigue un proceso Un proceso De terapias ¿Cuáles son? Bueno A partir de allí Es importante Para nosotros Iniciar El viaje A esa primera etapa Le llamamos El encuentro Es empezar A reconocer Nuestra integralidad Neurobiológica Es empezar A reconocer Nuestro cuerpo De una manera Real y objetiva Pero además Es entender Que la respiración Es un camino Y es un camino De tipo integrativo Entonces haremos Empezaremos a trabajar En profundización Con una respiración De tipo integrativo En donde Está la mente Está el cuerpo Está la emoción Y empezar A reconocer Cómo esas tres Partes Muchas veces Caminan Por caminos Diferentes Y cómo necesitamos Que ellas Realmente Se integren O se reintegren Que como esté Pensando Sienta Y que como esté Pensando Y sintiendo Actúe Y no esté Por una cantidad De lugares Expuesto O expuestos A una sensación De vacío Que todos Experimentamos Cuando estamos Desintegrados Para de esta manera Empezar a ahondar Y profundizar En asuntos Olo trópicos En asuntos De profundización En asuntos De sanación Intrasíquica Profunda En asuntos De desprendimiento Real De los juicios Porque los juicios Nos atan De desprendimiento Real del ego Y de esos estadios De sombra Que son dramáticos Porque tenemos Un gran drama En la mente Y a partir de allí Reconocer a través De una técnica Llamada Transpersonalización Proyectiva Empezar a ahondar En asuntos Mórficos Empezar a Reconocer Los inconscientes Colectivos Y la manera En que ellos Se muestran En lo cotidiano Y poder Proyectar Mi realidad Negada Porque negamos Nuestra realidad Poder proyectarla Y observarla Sin juicios Observarla Sin resistencias Muchas veces En la cotidianidad Nos pasan Realidades Y maestros De la vida Pero nuestras resistencias Nos impiden Reconocer Esa verdad A partir de allí A partir de allí Generamos otra cantidad De actividades Algunas que nos gustan Que queden con nosotros Para que sorprendan Y que le permitan A los asistentes Ahondar Ahondar En la capacidad De retarse Yo siempre he dicho Que es importante Retarnos hacia la luz Hacia la oscuridad Nos retamos fácilmente Decir una mentira Es muy fácil Decir una verdad Es más difícil Retémonos hacia la luz Dos días En esta terapia Lunes y martes El miércoles Empezamos a manejar Terapias De descubrir El niño interior Psicocromoterapia Y mandalas Terapias de meditación Y yoga Terapias del fuego El jueves Estamos con manejo Del cuerpo Donde se hace Manejo De vientre Hacemos Danza Música Y hacemos Unas terapias Con el doctor Julio César Ríos De manejo De nuestras energías Y yoga En el agua El viernes Tenemos afectoterapias El sábado Tenemos Una evaluación De todo este proyecto Vamos a ir A estas notas saludables Porque quiero que Ustedes cada vez Vayan entendiendo Cuál es la situación Emocional De vida De lo cotidiano Que ustedes Pueden estar viviendo Porque muchas De esas reacciones Que ha pasado Desde esa niñez Y porque Estos programas De transformación Se convierten En una gran Herramienta terapéutica Sin medicamentos Una Una herramienta Terapéutica Desde la psicoterapia Para manejar Estas situaciones Después de estas notas Saludables Música 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 Todos opinan Todos ponen Todos formulan Otros dicen No tome Si tome El uno le dice Depresión El otro le dice Ansiedad El otro es bipolar Y entonces Empiezan ese juego De palabras Ustedes en Medical Manejan Unos programas Muy amplios De salud mental Y Uno se pregunta Que Como nos preguntan A los médicos Ven Y por qué Es lo que más Consultan Las personas En salud Ah no Que gastritis Que artritis Y demás Que es lo que más Estamos viviendo Ahora De la De la psicología Y de la psiquiatría Razón por la cual Usted un día dice No pues desarrollemos Un programa De salud mental Hagamos un programa De transformación De siete días Jorge mira Uno de los requisitos Para yo Crear un programa De salud mental Recuerdo que A Sebastián Con quien creamos El programa De Medical De salud mental Así que se lo impuse Es no vamos A hacer lo mismo No vamos A hacer consultas En donde la persona Venga Este diez minutos O quince Y se vaya Y vuelva A los tres meses Lo primero Son programas Integrales En donde reconozcamos Que el sujeto Primero no está Solo en el mundo Segundo Que el sujeto Viene porque Tiene una necesidad Y tercero El sujeto Es más que el síntoma Fundamental Lo cuarto Y claro Necesitamos Programas En donde el trabajo Inter y multidisciplinar Sea eje Porque si no hay Multidisciplinaridad Para nosotros Realmente no hay Nada Y eso es claro Dentro de los proyectos En donde nosotros Como Medicol Nos encontramos Está claro Además Frente a tu Inquietud Jorge Y es que Estamos llenos De diagnósticos Claro Nos podemos encontrar En la consulta Con pacientes O usuarios Con tres Cuatro Cinco Seis Muchos diagnósticos Cambios De diagnósticos Y eso es preocupante Uno de los grandes Problemas En la salud física Y mental En el mundo Es el diagnóstico Por ende Los tratamientos No son efectivos Pero claro Estamos diagnosticando En 10 o 15 minutos Esto es importante Que se modifique Es importante Que cambie Y por eso Para nosotros Tanto dentro de Medicol Como programa de salud mental Como en lo que hacemos En este proyecto En los parques Ahondar en las realidades Psíquicas Es fundamentales Y empezar a entender Que sí Claramente Existen muchos síntomas Pero que muy seguramente Detrás de Todos esos síntomas Hay muchas verdades Y muchos mundos Que necesitan ser reconocidos Dialogados Hablados Porque no cuestionados Y que la persona Tenga herramientas Fundamental Que la persona Tenga herramientas Siempre ponemos el ejemplo Me parece muy particular Que alguien que tome Un medicamento Hace 10 años No sepa Para qué se lo toma Ni siquiera conozca El neurotransmisor Como mínimo Que afecta Ese medicamento Que se toma No sepa Que es una depresión Desde su cerebro Que es una cosa Que se puede explicar Básicamente con pasteles Como lo explica La doctora Ángela Mire el pastel De la felicidad La serotonina Si la serotonina Que debe estar en 5 Está en 1 Es porque usted Tiene un problema depresivo Entonces listo Eso se puede regular Y claro Existen múltiples formas De hacerlo En algunos momentos Bueno Tenemos que reconocerlo Que hay variantes genéticas Donde hay un asunto Ya biológico De base O sea Que mi familia Todos han sido depresivos Bueno Yo ya tendría que evaluar Muchas cosas Pero si es una depresión Por la experiencia Tengo que evaluar otras Y nos quedamos normalmente Atados y anclados A simplemente Vuelvo y repito Lo respeto mucho Esa salud mental Completamente biologista Una salud mental Muy de la suma De las partes Muy de reconocer Solo el síntoma Entonces A un síntoma Un medicamento Sí En algunos momentos O sea No podemos negar Que en algunos momentos Es necesario Pero siempre creemos Como Medicol Y como proyecto Que sería interesante Observar Hasta qué punto Realmente es objetivo O no Un medicamento Dentro de ciertos procesos Siempre pongo el ejemplo De los trastornos De personalidad Estamos llenos De ese tipo De condiciones Medicados Re contra Super medicados Y pues Hay algo fundamental La persona Nosotros no nacemos Con personalidad Hacemos la personalidad Y la personalidad Está constituida Por cómo le damos Significado al mundo Y necesitamos Enfrentar Ese mundo psíquico Y enfrentarlo Implica una responsabilidad No solo el usuario Porque no tiene herramienta Es de nosotros Y siempre lo dije Cuando empezamos Este proyecto Vamos a dejar De preguntarnos Por los usuarios O por los que tienen necesidades Y vamos a preguntarnos Por nosotros Qué es lo que nosotros No estamos haciendo Y en qué tenemos Que mejorar Porque es muy fácil Decirle al usuario No, que ese usuario No sirve Él no quiere Sí, muy seguramente Si yo realmente Tengo una depresión Pues no voy a querer mucho Pero somos nosotros Los que tenemos Que buscar herramientas Para llevar a estos sujetos Y a estas personas A que sean adherentes A los programas A que realmente Sientan pasión Por su proceso Y no estar esperando A que ellos realmente Tengan ganas O motivación No, no siempre se tiene Por ejemplo Que lo primero es aceptar No, aceptar es muy fácil El alcohólico Detrás de todo Lo que está diciendo El doctor Así como nos pasó El diagnóstico No sé cómo manejar Su hospital de psiquiatría Va a salir con esa bufanda Nosotros le damos Las bufandas A los pacientes Y él me dijo Es que todos los que entren Acá deberían entrar Con esta bufanda Entrar con un tema Diferente Tenemos que entrar A cambiar Nuestros pensamientos Y eso es lo que queremos Y eso es lo que queremos hacer Durante estos siete días En el programa De transformación Y es simplemente Una herramienta ¿Para qué? Para que la persona Siga un entrenamiento Porque finalmente Nuestro cerebro Es de entrenamiento Sí Nuestro cerebro Graba todo Hay un lugar Que se llama El hipocampo Que además es muy hermoso Es la memoria emocional Y él lo graba todo Pero él graba todo Acorde a la interpretación Que yo hago De la realidad Entonces podemos Poner un ejemplo Jorge Enrique recuerda De los mil teteros Que le dieron Él recuerda Dos que fueron deliciosos Pero John Jairo Por cosas de la vida Y la interpretación De esa realidad De los cinco mil Que le dieron En donde cuatro mil Nuevecientos noventa ocho Fueron ricos Esa estructura Recuerda los dos vinagres Entonces para Jorge Ese tetero Hizo que su condición Oral Fuese sana Pero para este sujeto En donde su hipocampo Recuerda a esos dos Su condición oral Es patológica Es una cosa muy particular Lo que sucede Jorge En nuestro mundo psíquico Y desde las estructuras Neurobiológicas Claro Nosotros somos experiencia Nosotros somos memoria Pero la pregunta es Como estamos interpretando Nuestras memorias Como estamos interpretando Las experiencias Hasta que punto Nosotros somos quienes Nos encargamos Desde la cotidianidad De seguir alimentando Las mismidades Como le llamo yo Entonces A ver Otro ejemplo Si yo sé que mis relaciones Afectivas Han sido Patológicas Complejas Porque siempre He tenido la tendencia A buscar a mi papá En mis relaciones afectivas O a mi mamá En mis relaciones afectivas Pues lo primero Que yo debo tener Consciente Es que cierto tipo De particularidades Me llevan a repetir Esas historias Entonces la persona Que yo me encuentro En Juan Valdés Y que nos miramos Y es una atracción Así No lo dude Ahí está Su conflicto Ahí está La cosa Que seguramente Para usted No sería sana Porque nosotros Atraemos Desde la memoria Psíquica Y desde la memoria Energética Esas condiciones Que para nosotros Podrían no ser Lo más sanas Cuando yo empiezo A entender esto Empezamos a hablar De conciencia Empezamos a reconocer Que lo primero Que yo debo aprender A hacer dentro De este camino Es a decirme no Porque yo no Yo no necesito Decirle no a nadie Yo Usted puede tener Alguien que ama A su lado Pero ese Alguien que ama Usted siente Que le hizo mucho daño Y a esa persona Se le puede acercar Y usted debe entender Que si va a tomar Distancia a esa persona Usted no necesita Decirle no a esa persona Usted tiene que decirse No a usted Es que guardar La posibilidad De consumir una sustancia No está En la sustancia misma Yo soy el que guardo La posibilidad Yo lo digo En uno de los programas Allí en Medicol Mire Usted no reincide Cuando reincidió En el alcohol En el juego En su consumo De X o Y cosa No Usted reincidió En el momento En que psíquicamente Y de manera Muy particular Y quizás muy secreta Usted siempre guardó La posibilidad Es más La guardó Negándosela A usted mismo Por eso Este camino No es hacia No es hacia Ningún lugar Es hacia Usted Este proceso No es hacia Nadie No es hacia Ninguna condición Patológica Es hacia Mi mundo psíquico Más profundo Y más real Del que poco Conversamos Por ejemplo Lo que acabo de hablar De ese poco Conversamos Pero que alimentamos Y alimentamos En silencio Y por qué Lo alimentamos Porque hace parte De esa condición Humana Que nos lleva Y nos enruta Y lo decía hace poco Con mi esposa Hacia el deseo Y el estar deseantes Que no es que sea Bueno o malo Simplemente El no reconocer Ese objeto deseante De la vida De la cotidianidad De los otros De las cosas Nos hace sabotearnos Y constantemente Estar tomando decisiones Que nos llevan A la sensación Como lo diría Heidegger A una gran sensación De vacío A una gran sensación De la nada Seguramente Los que estamos aquí Usted y yo Hemos experimentado La nada Y estamos en el camino De buscar el sentido Antes no iban a consulta Es la misma cantidad De pacientes Que están afectados A la salud mental O sin lugar a duda Lo que llamamos ahora La evolución El desarrollo La tecnología Y todas esas cosas Nos han llevado A que esto se convierta Cada vez En un motivo Más de consulta Si esto es multifactorial Y es una El asunto De la globalización Siendo hermoso Siendo muy productivo Ha creado Muchas complejidades A nivel de la salud mental Claramente Los medios tecnológicos En niños Niñas y adolescentes Claramente La información La accesibilidad Le dan una cantidad De informaciones Nuevas Quizás no en el momento Adecuado Generan una cantidad De condiciones De alto riesgo Yo pienso que Estamos en una sociedad Llena de riesgos Y no todos Tienen las herramientas Para enfrentar Los riesgos Especialmente Los riesgos Psíquicos Los riesgos Psíquicos Como usted decía Ahora No se ven ¿Ya? Entonces son muy silenciosos Y eso es lo más complejo La enfermedad mental Si así le queremos llamar O las condiciones mentales Complejas Se ven desafortunadamente Cuando las personas Están en unos estados Ya avanzados A nivel psíquico Es por eso Es por eso que estos programas Buscan prevenir Claro Seguramente muchas personas Vienen Porque ya tienen Algunas condiciones Y quieren entender Qué está sucediendo Pero qué bueno Que a este programa Miran muchos jóvenes Intentando encontrar Un camino Intentando reconocer Su mundo Intrasíquico Antes de que sean Diagnosticados Con una depresión O con un trastorno De personalidad O con una ansiedad O con un trastorno De alimentación A mí me llama mucho La atención O sea En Medicol Tenemos adolescentes Especialmente mujeres Con trastornos de alimentación Niñas de 16, 17 años Pesando 30 kilos 35 O sea Eso no es normal Y el asunto De las redes sociales De querer verse De proyectarse En figuras De bueno Es una discusión Que nunca va a parar Pero es un asunto Que nos tiene que llamar La atención Se nos van a morir Los jóvenes O sea Y son estos jóvenes Los que se van a hacer cargo De nuestro mundo Entonces ¿Quiénes van a haber cargo De este mundo? Yo pienso que Esto es un llamado De atención Yo pienso que Necesitamos llamarnos La atención Para empezar a entender Que realmente Una cosa es lo que queremos Como sociedad Y otra cosa es lo que necesitamos Y en este momento Necesitamos Hacernos preguntas Casi que confrontarnos Frente a esas necesidades humanas Que están correlacionadas Con la salud mental Jorge Claro La pandemia Los medios Digamos que hay un boom Seguramente ahora Las personas buscan Un poco más ayuda Pero el buscar ayuda No significa hacer un proceso Con conciencia Eso si es claro A mi me gusta mucho Cuando el doctor John Jairo Habla en plural Necesitamos Tenemos Todos Porque realmente Este programa Debería ir Muy enfocado A profesionales Del área de la salud Estamos grabando Estamos grabando Este programa En la semana De transformación Y tenemos 12 personas De las cuales 4 trabajan Con la salud Y yo Cada que llega Una persona De profesión Psicóloga O médico Y área de la salud Al parque A consulta Siempre Les contamos De este proyecto El doctor Carlos Montoya Pediatra Él dice Sanando al sanador Porque si yo Estoy preparado Mentalmente Para enfrentarme A usted Como paciente Las probabilidades Terapéuticas Van a ser Mucho más beneficiosas Porque Vamos a suponer Yo soy un médico Que tengo una depresión Y estoy medicado Y me llega una señora Con una fibromialgia Que se desencadenó Por una depresión Y mi única opción Terapéutica Es tomar medicamentos Para la depresión Entonces ahí Se van cerrando Todas esas ayudas Que es a lo que Nosotros estamos Tratando de llegar Con todos ustedes Hay otras herramientas Hay otras ayudas Terapéuticas Hay otros componentes Que nos pueden servir A nosotros En ese despertar Y en ese camino Y eso se las estaremos Contando después De estas notas saludables Y muchos de ustedes Se preguntarán ¿Y entonces qué hacer? Yo estoy medicada Por ejemplo A mí me gusta mucho Cuando estoy en la charla Con el doctor John Jairo Porque él le hace un resumen Como de esas personas Que han pasado De consultorio en consultorio Medicamento en medicamento Dificultades en el diagnóstico Y a veces lo que es peor Quedan bautizados Con un diagnóstico Y hasta se lo creen Entonces Si la persona Ya está en ese camino Terapéutico O está entrando En toda esa historial Médico ¿Qué otras ayudas Terapéuticas Se le pueden ofrecer? Doctor Jorge Mire, hay algo muy complejo Y es la estigmatización Y además La revictimización Del paciente mental Y eso realmente Genera mucha complejidad ¿Por qué genera Mucha complejidad? Porque las personas Perdón un segundo Porque las personas Al percibirse Que tienen una patología Crónica Porque la asumen Muchas veces Como crónica Perdón un segundo La asumen como crónica Se pierden en el limbo Y asumen que eso Que está sucediendo En su mundo psíquico Y en su realidad psíquica Es una Es algo Que no tiene solución Hay algo claro Hay dos patologías mentales O dos tipos De patologías mentales Que podrían concebirse Como crónicas Son los trastornos Afectivos bipolares Y los trastornos psicóticos ¿De acuerdo? Las personas Experimentan mucho miedo Cuando se les indica Que hay algo Que está sucediendo A nivel psíquico En ellos Pero eso no significa Siempre cronicidad Existen alternativas Existen personas Que pueden ser funcionales A pesar de su diagnóstico Pero si necesitan Dar con grupos De profesionales Que no solo Los atiendan 15 minutos Les den un medicamento Sino que realmente Se les haga un acompañamiento Un acompañamiento Interdisciplinar Y multidisciplinar Además integral Que conlleve De verdad O sea En una verdad absoluta A que el sujeto Tenga la posibilidad De generar en su vida Una transformación Y un cambio Esto no se trata Solo de ser funcionales Jorge La funcionalidad Es importante Y los alumnos Han invitado A la funcionalidad Pero la funcionalidad Ha hecho Que muchas personas Terminen suicidándose Siendo muy funcionales Y estamos en un fenómeno De suicidio En el mundo Porque las personas Son funcionales Pero no son felices No están tranquilas Esto no es un asunto De funcionalidad Esto es un asunto De humanidad Esto no es un asunto De solo quitar síntomas Claro Si hay un malestar psíquico Chévere Que me ayuden A quitar el síntoma Chévere Que yo esté Un poquito más calmado Y más tranquilo Pero esto está Más allá del síntoma Está más allá De cualquier condición Estamos con humanos Llenos de vacío Estamos con humanos En la nada Y terminan suicidándose Esto nos tiene Que llamar la atención La semana pasada Se suicidó Un terapeuta Muy reconocido En la ciudad Esto que está sucediendo Es de humanidad Esto que está sucediendo Nos tiene que llamar La atención E invitar A crear nuevas formas De entender Lo que es la salud mental Qué bien Yo creo que esto Es un programa Más de reflexión Ustedes dirán ¿Dónde es todo esto? Estamos acá En el parque de la salud En el sector de Chinchina Donde tenemos Toda esta construcción Para poder hacer Este tipo de terapias Yo quiero agradecerle Al doctor John Jairo Sigue ahora En terapia con los pacientes Pero Ha sido una persona Que le ha aportado Mucho al proyecto De transformación del alma Específicamente En terapias Como la Transpersonalización Y hay muchas más terapias Que a él no le gusta Contarlas en medios De comunicación Porque nos gusta La sorpresa O por lo menos Que la gente Se dé esa oportunidad De De la Como Del Del asombro Se llama Y esto es lo que vamos a hacer Durante estos siete días Algo muy lindo Algo muy maravilloso Y miren Él con tristeza irá Su amiguito Un terapeuta Se acaba de suicidar Es que esto afecta También al decano Al rector Al presidente A todos Estamos Estamos saturados De todo lo que es La parte funcional Y esa parte funcional Termina Acabando Con esta parte Emocional Y afectiva Por eso Queremos que ustedes Tengan Esta gran Herramienta Terapéutica En nuestros Parques de la salud Mientras el doctor Continúa en terapia Vamos a Seguir hablando De este maravilloso tema Con otra de nuestras Terapeutas La doctora Valentina Que nos contará También Ese camino Importante De terapias Durante estos siete días Conexión Sintiendo Mi corazón Mientras poco a poco Cae el sol Un poco de anhelo Por amor Meditación Alegría Belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa Es tu intención Tranquilo Con el viento Y las olas del mar El amanecerá Aparecerá Y yo sigo perdido En tu mirada